¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Te sigo queriendo, original, 100% ¿Y de dónde eres? Dominicano ¡Epa! ¿Y qué otra palabra tú le dices a ella? Pero tienes que usar las manos Seguiremos toda la vida, amén Pa' encima y pa'lante Pa' arriba y pa' abajo Hoy, mañana y siempre, pa' arriba y pa' abajo Pa' adentro y pa' afuera Pa' adentro y pa' afuera, a Jullil ¡A Jullil, a Jullil, a Jullil! Mira que yo tengo pa' decirle a todo el mundo Amén pa' las estrellas Y pa' todo el mundo aquí Pero también dice como ese hombre I love you, darling O sea, ahí, ahí queda I love you, darling Otro que follow me Yo lo que tengo que decir es Que las acciones valen más que mil palabras Que hablen menos y que actúen más ¡Eso! Muy bien ¿Y tú qué piensas, Sara? Bueno, a mí una vez me dijeron una cosa que me quedé ¿Qué te dijeron? Y me dijeron ¿Lancelot, vas a oír o no? Dime Con las yuguitas que tú tienes no necesito ni mojitos ¡Oh, my God! Yo te voy a presentar, preguntarle, preguntarle a Lancelot Vénganse por aquí que lo voy a preguntar a Lancelot ¿Ah, si te quería ver de rodillas? Lancelot, pero dime, dime, por favor ¿Cuál es la frase que tú le dices a una mujer para conquistarla? Te amo Te amo a llevar a esa cama ¡Oh, bien! Y ahora el gran momento Donde tú le das like al video Te suscribes a nuestro canal Y miras la descripción Y encuentras cómo conectar con nosotros a través de todas las redes sociales Yo aquí te estoy esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!